Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo que nace de mi tierra en Puerto Rico. Llegó nuestra buena gente, la gran familia de Bargrind City, mira, con 24 tiendas alrededor de todo Puerto Rico. Mira el mapa y busca cuál es la tienda que te queda más cerca y participa del concurso La Magia de la Navidad en Casa con Bargrind City. Así es, participa por un árbol de Navidad de tus sueños, valorado en $1,100, instalado por decoradores profesionales en tu casa. Solo entra, entra ahora mismo al enlace del concurso en Facebook y te suscribes y listo. El 24 de noviembre se escogerá el ganador. Además tiene el layaway todo el año, sin cargos por servicio y mejoramos el precio de la competencia. Mira, en Bargrind City, por lo menos un ejemplo, el mío, el que me queda bien cerquita es el que está en Humacao. Ahí cerquita, Jadis, el que se quita allí el área de Patagonia por allí, en el centro comercial que está allí, ese es el mío y yo voy allí, encuentro de todo. Yo voy al de Fajardo, al de Fajardo voy yo. Pero mira, mira las cosas que tengo por aquí. Yo voy a recibir una llamada, mira todo lo que tengo, lo que puedes encontrar en Bargrind City. ¡Qué rayos! Todo, tu tienda de descuentos favoritos. Yo, la primera llamada que entra ahora mismo, 641-2178, 641-2178, va a jugar conmigo. Viene, vamos allá. Ahora fue. Que Bargrind City te quiere regalar 200 dólares. Vamos a ver. Hello, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿quién me habla? Rosa. Rosa, ¿de qué pueblo Rosa? Guaynabo. De Guaynabo, ¿y con quién estás ahí Rosa? Rosa. Rosa, ¿y con quién estás en tu casita? De Guaynabo. Sí. Rosa, ¿de Guaynabo, con quién estás en tu casa? Aquí, solita. Mira, Rosa, escúchame por el teléfono y mutea el televisor para que me escuche bien. Bien. Ok. Ahora sí. En mute, ponme el televisor ahí en mute. Escúchame por el teléfono. Ajá. Ahora me escucha mejor, ¿verdad, Rosa? Ajá. Mira, Rosa, yo tengo un montón de productos que tú puedes conseguir en Bargain City. Mira, oigo. Mira, Rosa. Mírame. Ok. Yo tengo el set de vajillas. Mira, este set de vajillas que lo puedes conseguir en Bargain City. También tengo el espejo de flores que tengo por aquí. Mira, aquí al ladito. El espejo de flores. Tengo por ahí arbolito con semillas rojas y luces que está aquí al ladito mío. El cojín de Navidad que está por ahí al ladito. Marco de fotos. Decoración de mesa de Navidad. Flores color oro. Figura de fruta. La bocina. Que esta yo la quiero para regalársela a Julián. Mira, esta es la bocina Bluetooth. Y está súper. Y tiene micrófono para cantar karaoke. Esta es tan ítima. La consigues ahí. Te la llevas y haces el party en tu casa. Y no tienes que contratar a un DJ. Mira, y tengo este que está nítido. Los inflables. Rosa, mira. El inflable de Reyes Magos. Mira qué lindo, Rosa. Los inflables para que los pongas frente a tu casa. ¿Con cuál de esos productos tú quieres jugar? ¿Quieres jugar con los Reyes Magos? ¿Con la bocina Bluetooth? ¿Con qué tú quieres jugar, mi amor? Dime. ¿Quieres jugar con los Reyes Magos? Vamos a los Reyes. Vamos a los Reyes. Ahí está. Es que están bien bonitos para ponerlos frente a la casa. Brutal. Tú adornas la casa, pones los Reyes Magos y ya quedó de show la casa. Todo el mundo va a retratar la casa. Rosa, vamos a jugar tú y yo, mi amor. Mira. Mira lo que tenemos que hacer. Rosa, yo tengo los Reyes Magos. ¿Verdad? Entonces, ahora sí, Rosa, mira, yo necesito que tú me digas cuánto cuestan estos Reyes Magos en Bargain City. Si tú me dices cuánto cuestan, yo te voy a regalar 200 dólares. Mira, Rosa. Y te voy a regalar los 200 dólares. Y Sandra Bulliza me dijo que te regalaron los Reyes también. Así que tengo los 200 dólares y los Reyes Magos. Ahí está. Ok. Rosa. Siga. Estos Reyes Magos, el precio de ellos termina en 99. 99, chavos. ¿Cuánto tú crees que cuesten estos Reyes Magos y termina en 99? Algo con 99. ¿Cuánto valen? 20, 99. No, esos son los Reyes Magos pequeñitos. Esos son los más pequeñitos. Exacto. Ajá. Estos son los grandes. Ah, pues 39, 99. Sí, esos vienen pero vienen sin regalo. Estos vienen con regalo incluido. Ah. Sí, estos son como los top of the line. Sí. Sí. ¿Cuánto cuestan? Yo diría 39, 99. ¿Cuánto? 39, 99. 39, 99. Sí. Tú estás bien cerca de eso, pero como yo te estaba diciendo, estos son los heavy, los que te duran este año y el próximo año. Ajá. Y son los grandes. Son los grandes. Son los grandes. Sí. O sea que es un poquito más de lo que me estás diciendo. Ah, entonces es 49, 99. Sí, pero ese mechón lo trajeron sin barba, un poquito más abajo. ¿Cómo abajo? Sí. ¿38, 99? No, esos son sin regalo. Ah, pero entonces... Sí. ¿40 y pico? Calculadora, calculadora. ¿40, 99? Sigue, sigue. ¿40, 99? Sigue. ¿41, 99? Sigue. ¿42, 99? ¿43, 99? ¿4, 4, 9? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿4, 4, 9, 9? ¡Sola! ¡Sola se lo llevó! ¡Sola! ¡Increíble! ¡Sola! ¡Sola! Se llevó los 200 y los Reyes Magos, gracias a Bargain City. Se llevó los Reyes. 44, 99. Rosa, te felicito, mi amor. Te llevaste 200 dólares más los Reyes Magos de Bargain City, que están en todo Puerto Rico. Gracias, mi amor. ¡Felicidades! Mira, y ahora, Félix, yo voy por el carro Cero Millas 2021. El carro Cero Millas se va, gracias a nuestra buena gente de Sofrito Campolor, J.D. El primer sofrito en polvo, mira, facilito de usar. Échale el sofrito Campolor. Bueno, y yo tengo la participante que va a estar con nosotros y que ha estado estos días. Recuerden que a cada participante le estamos dando 50 preguntas. Ahora, el mejor récord que tenga, los mejores cuatro récords, pasan a la gran final cuatro y de ahí sacamos el ganador. Y tengo a Alondra. Alondra, buenas noches. Buenas noches. Alondra, vamos al mambo rápido. Me dicen que tu mamá me dijo que estabas estudiando full. ¿Eso es verdad? Sí, sí. Por la Jeep 2021 comenzamos la primera pregunta de esta noche. Alondra, preparada. Primera pregunta, gracias a Sofrito Campolor. A qué elemento, jueguen en su casa con nosotros, a ver si usted sabe. A qué elemento pertenece el signo de Virgo. A, aire. B, tierra. B. B, tierra. Y eso es correcto. Próxima pregunta. ¿Qué banda española popularizó el tema acerejé? A, las ketchup. B, mecano. A. A, las ketchup. Y eso es correcto. Correcto, las ketchup. Alondra, estás cerca. Gracias a nuestra buena gente de Sofrito Campolor, que te dice que nada se compara con su sabor. El sabor a campo y familia. Sofrito Campolor, que nace de mi tierra en Puerto Rico. Echale Sofrito Campolor, el primer sofrito en polvo. Fácil, natural y duradero. Alondra, te veo el lunes. Vamos a una pausa. Este Puerto Rico gana. Vengo ya. Esto sigue luego de la pausa. Edición del viernes de Puerto Rico gana.